Bueno, José Jesús Muñoz, también otra de las leyendas de este cuadro de los serapeles de Saltillo. ¿Qué se siente revivir un poco acerca de esta organización a la que partiste durante muchos años? La verdad que muy contento, muy alegre. No sé, no tengo palabras, yo creo que nunca me esperaba esto y gracias a Dios y gracias a la directiva que se nos da este reconocimiento. El reconocimiento de la afición, el momento en que gritan tu nombre, la gente recuerda a ese JJ que será inolvidable en ese armadero, ¿no? Sí, yo creo que es lo más bonito con lo que se queda uno. Después de tanto tiempo de estar jugando con Salapero, yo creo que es con lo que uno mejor se queda. Con la afición, con el cariño de la afición y como te digo, la verdad que me temblaron las piernas, no me esperaba tanto. Y como te digo, muchas gracias a la afición y a la directiva. ¿Una afición como esta llega al corazón? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Son muchos años aquí jugando con Salapero y se ve que la gente todavía, pues gracias a Dios, todavía nos tiene aprecio. Es la entrega, esa garra y ese lanzar, porque la gente no se la olvida. Sí, es como te digo, a mí me gustaba siempre jugar al 100%, entregar todo para el equipo y yo creo que también porque la afición se lo merece. ¿Qué le tienes que decir a la gente de 45 años de gran historia de este equipo? No, la verdad que primero que nada, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo que le han dado al equipo, a todos los jugadores y en especial a mí. Yo creo que es muy bonito y esto llega al corazón. ¿Qué te dijo Jonathan? No, me felicitó, me felicitó y me dijo que bien merecido como lo tenía y pues también le doy muchas gracias a él. No está hablando que te llevas. Con tu juego de placer, yo ya nunca quiero ser, ni tu amigo, ni tu amante. ¿A quién le dedicas a esto? A mi familia, a mi familia, primero que antes que nada, adiós, después mi familia, mi familia y también claro que sí a toda la gente, a toda la gente como te digo. Todos los años que juego aquí me trataron muy bien y la verdad que estoy súper agradecido con ellos. Se asomaron las lágrimas. Sí, la verdad que sí, es como te decía, es un momento muy importante, muy importante y como te digo, gracias a todos. Gracias a todos. De nada.